Hablamos ahora del Cartaginés que está consciente de lo que puede aportar Liga Deportiva La Jolense el próximo jueves cuando los enfrenten en el Estadio Fello Mesa. Estamos pensando en lo de nosotros, en hacer las cosas nosotros de la mejor manera, en saber que tenemos la oportunidad una vez más, que Dios nos regala, de seguir ahí peleando el cuarto lugar, la clasificación. Y bueno, la Liga, como les decía, sea quien sea, que vaya a jugar, tiene grandes jugadores. Los brumosos saben que han dejado escapar puntos importantes en el campeonato y entienden que no pueden fallar más si quieren adjudicarse el pase a las semifinales. Sin embargo, los jugadores afirman que no deben pensar en los rivales, sino en el trabajo que tiene que realizar el grupo. Nos preocupa lo que hagamos nosotros, nos preocupa de volver a retomar lo que somos, nos preocupa que tenemos que sacar tres puntos, que estamos en casa y que tenemos que hacer las cosas de la mejor forma. Venga como venga la Liga, con la alineación que ellos traigan, no nos incumbe, yo creo que ese es un problema de ellos, nosotros tenemos nuestros problemas de que tenemos que resolver acá en casa. Cartago actualmente está disputando el cuarto lugar del campeonato con la Universidad de Costa Rica, ya que ambos tienen la suma de 24 unidades.